Si el carbón menguará al final en todo el mundo, no parece que sucederá ni remotamente tan rápido como se necesita para evitar los peores efectos del cambio climático. De acuerdo con la evaluación más reciente de la Agencia Internacional de la Energía, de hecho el año pasado la producción global y el consumo se incrementaron después de dos años de haber estado disminuyendo un poquito. Fíjese, barato, abundante y el más contaminante de los combustibles fósiles, el carbón todavía es la fuente más grande de energía para generar electricidad en todo el mundo. Esto incluso cuando energías renovables como la solar y la eólica rápidamente se están volviendo más asequibles. Pronto el carbón podría no tener sentido desde el punto de vista financiero para quienes todavía lo respaldan. ¿Por qué es tan difícil renunciar al carbón? Porque el carbón es poderoso como fuente de energía dominante. Existen millones de toneladas de carbón bajo la tierra. Compañías poderosas, respaldadas por gobiernos igualmente poderosos, a menudo los respaldan con subsidios, tienen prisa por hacer crecer sus mercados antes de que sea demasiado tarde. Los bancos todavía obtienen ganancias del carbón. Las grandes redes eléctricas de Estados Unidos fueron diseñadas para funcionar con el carbón. Y bueno, las plantas de carbón pueden ser una manera segura para los políticos de brindar electricidad barata, entre comillas, y retener su propio poder. En algunos países esta ha sido una fuente notable de sobornos. Por eso es difícil que desaparezca el carbón. Están intrincados muchos intereses poderosos, tanto económicos como políticos. Independientemente también existen intereses de naciones. O sea, Galicia, China es uno de los grandes consumidores de carbón y de los que obviamente emiten más gases de efecto invernadero por la quema de carbón. Estados Unidos tiene industrias todavía también muy poderosas, Inglaterra, varias naciones europeas todavía están inmersas en ese tipo de fuentes de contaminación. Y lo que sucede es que ahora se están dando cuenta de que Asia se ha convertido también en una de las regiones del planeta más implicadas en la solución de este problema. Incluso conforme a las energías renovables crecen rápidamente, todavía tienen límites. Por ejemplo, las energías eólicas y solares fluyen cuando la brisa sopla o el sol brilla. Y eso requiere que las leyes eléctricas tradicionales sean reacondicionadas. Por eso la batalla por el futuro del carbón está siendo liberada en Asia en este momento. Y por lo menos a nivel de decisión política ha mostrado mayor voluntad China que Estados Unidos, Javier, en avanzar. Creo que China es el país más contaminante por el uso del carbón, pero es el que ya aceptó. ¿De alguna forma? Para empezar, que el cambio climático es una realidad, que es una amenaza para todo el planeta y también para su economía, obviamente. A diferencia de Donald Trump que dice, no, 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 yo no creo en eso. Estás viendo las heladas, las lluvias, pues no que sea tanto calor. Amigos, qué tonterías. No entiende el hombre que los fenómenos del calentamiento global consisten en eso, Javier. Extremos. En extremos. Mucho frío, mucho más que antes y más calor, mucho más que antes. Tormentas más graves, temperaturas más elevadas, temperaturas más bajas, en fin. Entonces, este hombre que pareciera que le faltan dos dedos de frente, dice... No tiene un dedo, meñiga. Dice, este, si está haciendo mucho frío, ¿cuál calentamiento global? Sí, por favor. Esa es una mentira. Bueno, Olga, pero tenemos mucho... Vamos a entrar a las notas regionales. Sí, vamos a entrar a las regionales. Creo que aquí hay unas notas muy interesantes, amigos y amigas, que queremos comenzar con esta. Mire, de Nite Madrigal y Luis Miguel Ramírez, periodistas acá de Ensenada. Los 14 consejeros del Partido Acción Nacional en Ensenada lamentaron el asesinato de René Villa Martínez y exigieron a las autoridades el esclarecimiento de este hecho lamentable y de otros más que cotidianamente atentan contra la seguridad de los ensenadenses. Mediante un posicionamiento conjunto, manifestaron su consternación por el deceso de René Villa, a quien recordaron como hombre íntegro, profesional y siempre de trato amable, que deja sin duda una huella imborrable en la memoria y corazones de todos los que tuvimos la fortuna de conocerle, dicen los panistas. Tras señalar que la crisis de inseguridad que enfrenta Ensenada es real, es objetiva, está creciendo, demandaron que se refuercen las medidas del gobierno que sean necesarias en los tres niveles, en los tres niveles de gobierno, para garantizar la seguridad que tanto anhelan los ensenadenses y los vajacalifornios en su conjunto, ¿no? Porque hoy estamos viendo muy distante la seguridad y coincidieron en señalar que la seguridad de todos debe ser la más alta prioridad para nuestros gobernantes, que empiecen con Francisco Vega, ¿no? Sí, el PAN está gobernando desde 1989 el estado de Baja California, Javier, en varios momentos junto con el PRI alternados han gobernado este municipio como otros del estado de Baja California y en todas partes, en toda la entidad ha crecido considerablemente la inseguridad, la delincuencia, la criminalidad, la impunidad, como en el país, pero Baja California está en los primeros lugares. Y la simulación. Acuérdate, ya no es un círculo, es un triángulo vicioso. Y luego lo que hay que subrayar es que ha crecido también como nunca en estos años el presupuesto destinado para seguridad pública, así es que no pueden decir que la culpa la tiene la federación porque no da recursos. Les han demostrado hasta el cansancio que si algunos años han recibido recursos extraordinarios han sido los años de la administración de Kiko Vega, ¿no? Así es. Pero bueno, amigos, este pronunciamiento político de los consejeros panistas en el Senado se dio 18 horas antes de que hoy, casi a la misma hora, a las 7 de la mañana, se localizó el cuerpo sin vida de otra persona, al parecer una mujer. ¿Ayer fue René Villa? Sí, ayer fue, ahora aparentemente es una mujer, en las inmediaciones del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, conocida como CONALEP, que se ubica en la sección 2 del fraccionamiento Infonavit Punta Banda. El subdirector comercial de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, la CESPE, René Villa Martínez, fue asesinado ayer a disparos con arma de fuego en el interior de unos departamentos que se ubican en la Colonia Márquez de León y que eran de su propiedad. La Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer que el cuerpo sin vida del funcionario de 47 años fue localizado en la cochera de este inmueble. Tanto agentes ministeriales como peritos adscritos a la Dirección de Servicios Periciales realizaron las primeras diligencias en este sitio. Además, en la calle Profesor Francisco Ramírez, ahí mismo en la Colonia Márquez de León, localizaron un automóvil que, de color verde, modelo 1995 que había sido pre-denunciado de robo y en el cual se considera que pudieron haber viajado él o los asesinos de este servidor público. Sí, se trata de un automóvil marca Honda de la línea Acor. Con este hecho suman 241 personas asesinadas, ya 242 con la de hoy en la mañana, en lo que va del año en el municipio de aquí de Ensenada, de las cuales 29 víctimas corresponden a hechos suscitados en los primeros 28 días transcurridos en el mes de noviembre. René Villamartínez ocupó distintos cargos en administraciones pasadas del Partido Acción Nacional. En el año 2007 asumió la tesorería municipal, lo que decíamos ayer, durante la gestión del exalcalde Pablo Alejo López Núñez. Meses después fungió como coordinador de gabinete en esta administración. Después, en la gestión del exgobernador José Guadalupe Osuna Millán, Villa Martínez, fue delegado a la Secretaría de Desarrollo Social en Ensenada. Y obviamente es un hombre que estuvo... son de los cuadros medios. Sí, cuadros intermedios de gobierno y del panismo, ¿no? De la clase gobernante que como decíamos, pues ya va a cumplir ¿cuántos años, Javier? Gobernando este estado desde 1989. ¿89 a la fecha? ¿Sí? Casi ¿qué? ¿30 años. ¿30? Sí. Bueno, y como lo hemos comentado y seguramente usted lo está pensando en este momento, pues la violencia y la impunidad creciente ya está llegando también a las esferas de la política y de los funcionarios de gobierno. No digo que esté relacionado con su actividad política o gubernamental. Pero sí que este clima de impunidad que impera facilita a los asesinos, pues cobrarse a veces de venganzas personales o por cualquier motivo que tenga que considere válido actuar y piensa que puede salir impune. Porque cuánto hace ya del asesinato, por ejemplo, del licenciado Jaime Palafox Toscano y que se ha sabido de ese crimen acribillado a mansalva a unas cuadras de llegar a su casa, ¿no? A unos metros casi de llegar a su casa y ese crimen continúa impune. Y ya son varios los casos de asesinatos, pues estamos hablando de una cifra muy grande. Así es que son muchos ya que unos los conocemos, otros los conocerá usted. Es decir, ya es gente cercana, conocida. Es raro cuando te dicen mataron a alguien y dices, pues no sé cómo se llama, viví en tal parte. En el periódico dicen, los periodistas informan. Pero cuando usted ya se empieza a dar cuenta de que, ah, mataron a fulano o a tal persona y es conocido mío, pues ya está cerrándose, cerrándose cada vez más los círculos de la violencia en torno a todos nosotros. Lo que pasa es que en este momento les toca directamente el corazón a los panistas. Sí. Ese es el gran problema. Están pagando también la factura, Javier. Sí, están pagando la factura. Les llega con un personaje de funcionarios de políticos panistas importantes aquí en el municipio de Ensenada. Por eso es que, bueno, han recibido incluso la solidaridad y la atención, incluso de integrantes de otros partidos políticos que se están solidarizando con la familia de este, pues joven, joven funcionario, 47 años. Olga, está bien, bien difícil esta situación. Y nada más. Gracias. El regidor ha asesinado, Javier. Otro, este, Castellanos. Castellanos. El régimen de Enrique Pelayo Torres, en la administración de Enrique Pelayo Torres. Oye, y es importante que recuperemos la cifra de homicidios dolosos que se llevan hasta la fecha. 208. Si le sumamos estos, de acuerdo con las cifras que están manejando el periódico El Vigía, estábamos hablando, dicen que ya se, estábamos hablando de 248, ¿verdad? Sí. Pero eso hay que contrastarlo con los números totales del 2017 aquí en Ensenada, porque estamos muy próximos a romper la cifra récord que teníamos en Ensenada, que ha estado, que se ha estado rompiendo en los últimos dos años así de forma consecutiva. Fíjate que en el año, en el año pasado, el total de víctimas, este, de homicidios dolosos fue de 195 personas. Quiere decir, Olga Alicia, que en este momento es más, así es. Contando nada más las víctimas de homicidios culposos hasta el pasado mes de octubre, ya se rompió esa, esa cifra de 195, que por otro lado, ¿sabes una cosa? Me he dado cuenta. Ellos creen que nos engañan, pero yo he estado, me he estado dando cuenta porque le hemos dado seguimiento constante a esta cifra. La han ido reduciendo, ¿eh? Esta estadística del 2017 no corresponde a la que originalmente estaban dando en el mes de enero de este año sobre el total de víctimas. El total de víctimas, si no mal recuerdo, a principios de enero del 2017, era alrededor de 203, 204 personas. Ve, 195. ¿Quién está haciendo este manejo? Pues, mira, personal de una administración. ¿Quién está maquillando la estadística del crimen? Que efectivamente, este, hemos visto que ha hecho actos de corrupción y de simulaciones terribles y con una gran impunidad. Bueno, así están los datos. Bueno, y por otra parte, Javier, la Profepa confirmó ya que demandó penalmente por reiterados delitos ambientales y desacato a la empresa Escola Internacional. Pues, es una buena noticia, ¿no? Sí, fíjate que, fíjate que ahí la información está muy interesante. Esto se comunicó oficialmente el día de ayer, ¿sí? Nosotros ya habíamos dado la información, tú recordarás, hace como aproximadamente unos 7, 8 días atrás. Sí. Sí, hoy se está confirmando de que sí se procedió, de que ya está puesta, se puso ya la denuncia penal ante la PGR el día de ayer mismo, ¿sí? Entonces, esto abre la posibilidad de que por primera vez en la historia, ¿sí? Roger Norman, el dueño de esta empresa californiana Score International, que en México y en Estados Unidos realiza estas carreras fuera de camino y que las más conocidas a nivel mundial, con gran renombre a nivel mundial, la baja 500 y la baja 1000, sean objeto de un inicio, ahora sí, de una inspección que espero sea muy rigurosa, muy profesional, alejada de intereses políticos. Yo espero que la próxima administración que toma posesión el día primero de diciembre, a través de su nuevo funcionario de la Semarnat y de ahí hacia abajo, en el ámbito ambiental, y obviamente desde el punto de vista penal, se aplique ahora sí una sanción ejemplar a una empresa y a un hombre que han tomado como su casa. Con una gran prepotencia. Así es, con la complacencia de todas las autoridades aquí, excepto por lo que estamos viendo de la Semarnat, afortunadamente, ¿sí? Y que sea castigado ejemplarmente. Si se tiene que ir a esta empresa, que se vaya. Ya se están realizando los estudios, Javier, científicos, que nos van a permitir en un momento dado concluir qué tantos son los daños y cuáles son los beneficios. Y al ponerlos en la balanza, yo puedo casi asegurar desde ahorita que van a ser más los daños, empezando por la pérdida de vidas, Javier, que provoca esta carrera, atropellados, los lesionados. Pero también me da gusto ahora saber que la profepa ha cumplido su palabra, Javier. Qué bien. Nos dijo hace unos meses que si este señor, Roland, Norman. Roger Norman. Roger Norman, el dueño de Escola Internacional, insistía en hacer la carrera a pesar de que estaban advirtiendo que no cumplía con los requisitos legales. Entonces, si insistía en hacerla y la realizaba, entonces no solamente iba a ser una sanción económica, sino una denuncia de carácter penal. Y sí, esta denuncia se presentó ayer miércoles 28 de noviembre en la delegación de la Procuraduría General de la República, con sede aquí en Ensenada, Baja California, debido a que los organizadores de la carrera infringieron los artículos 418 del Código Penal Federal en correlación a los artículos 4, artículos más, 28, 182, 202 y 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Pues miren, amigos y amigas, tal y como lo habían anunciado, personal de la Propepa en todo el estado estuvieron aquí en Ensenada, terminó la carrera, estuvieron antes, estuvieron también checando y constatando de que había daños ya por parte de los competidores que hacen sus recorridos previos a la carrera y también a las personas que los acompañan y terminando la carrera hicieron un nuevo recorrido en estos 800 y fracción de kilómetros que se hizo de la carrera, de la ruta, Olga, y constataron que se metieron de nueva cuenta al área natural protegida del Valle de los Sirios. Sí, casi 280 kilómetros recorrieron y constataron, amigos y amigas, constataron que afectaron entre otros ejemplares que están protegidos por normas mexicanas a la cholla, fíjate esta cactasia endémica que está originalmente en México y en Estados Unidos, en el suroeste de Estados Unidos, el ágave, especie que también se distribuye a lo largo de la costa del Pacífico de California hasta el sur de California en Estados Unidos, así como ejemplares de nuestro queridísimo cardón. El cardón. Ahora, es toda una cadena, Javier, porque hay una cholla, un cardón, todos estos, por algo es un área nacional protegida en su flora y fauna, lo que conocemos como el Valle de los Sirios, porque constituyen todo un ecosistema, un cardón, que le tienen prohibido a los habitantes de las zonas aledañas utilizarlo, pues un cardón le da vida a muchísimas especies, entre ellas los murciélagos, por ejemplo, que son polinizadores fundamentales en la naturaleza y que lo requiere la península. Bueno, ¿qué le voy a decir a usted de la importancia que tiene proteger estas zonas? Las zonas aledañas, ahí están las fotografías de los monstruos estos, de los carros de carreras, saliéndose, echándose encima de la vegetación, totalmente, ¿verdad? Porque van a todo lo que dan, van en una carrera, van compitiendo y pues en una curva se les atraviesa, la toman mal, se les atraviesa un cactus, un cardón, les vale gorro, si les vale gorro llevarse a una persona cuando se les atraviesa, quien se va a fijar en una chica, que pena, no me río, perdón. Sí, no, pues es que es cierto, Javier, se les atraviesa a una persona y se la llevan, no van a meter el freno a ellos porque lo que van buscando es ganar, a costa de lo que sea, es la mentalidad además de los corredores, ¿no? Así es. Bueno, pues qué bueno que Profepa ha puesto este, ha dado este paso tan, tan importante. También es importante señalar, Javier, que en esta área nacional protegida del Valle de los Sirios se distribuyen diversas especies de mamíferos terrestres como venados, coyotes, zorra gris, gato montés, el borrego cimarrón que tanto defiende la Universidad Autónoma de Baja California, el puma, entre otras especies, así como diversos tipos de aves. Así es. Y bueno, a esta buena información, Galicia, que esperemos que pronto tengamos una respuesta sobre cómo se va, cómo va a operar esta denuncia penal la Procuraduría General de la República, tenemos que entonces que señalar también que en el caso de Baja California, este tema, este, que ha puesto la Profepa en manos de la PGR, y otra de la que voy a hacer mención en este momento, de una gravísima irregularidad también, que fue detectada y que en este momento la Profepa tiene por sacar una información, aunque te voy a decir una cosa, la delegación de Baja California de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, parece ser que está haciendo las cosas bastante bien, ha estado, este, metiéndole sanciones, incluso ha estado haciendo, cuando menos el personal. Sí, la parte que les corresponde. Y lo manda, ¿te acuerdas que incluso sancionaron al Rancho Los Pinos de esta poderosísima familia de agricultores, de agricultores de la familia Rodríguez y toda la gente que están alrededor de ellos, desde el punto de vista político? Olga, son dos temas que le van a corresponder ya a la nueva Fiscalía resolverlos. El gobierno federal ya encabezado por López Obrador. Esta es la primera. La segunda, Olga Alicia. Mira, nos hemos enterado, voy a traer mi acordeoncito porque todavía no he tenido la oportunidad de poderla redactar, pero ya tú escuchabas, ya estamos empezando a obtener datos fuertes sobre este tema que hace un rato nos cayó aquí, nos cayó aquí en nuestra casa en Cuatro Vientos, en Ensenada, y bueno, estamos armando ya este dato. Hemos podido confirmar que elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Olga, detuvieron a una embarcación de estas que vienen a ser supuestamente el avistamiento del tiburón blanco, también en la zona, en el área natural protegida, este, Isla Guadalupe, o Guadalupe. Sí, el hábitat, uno de los hábitats del tiburón blanco, ¿no? Efectivamente. Usted sabe, este gobierno corrupto de, de este... De Francisco Vega. De Francisco Vega. Pero también, también esto empezó con el gobierno del panista Felipe Calderón, ¿sí? Se le entregó en exclusiva a compañías de, de la flota deportiva que opera en San Diego, California, para puros estadounidenses, amigos y amigas, estas, estas visitas a, a la isla Guadalupe, sin poder desembarcar a las personas que van, y en sus barcos van alrededor de 30, 35 personas, que pagan cantidades millonarias, amigos y amigas. Decenas de miles de dólares se están manejando, cientos de miles de dólares se manejan, es más, yo lo pongo así, millones de dólares se manejan en las temporadas de avistamiento de tiburón blanco en Guadalupe. Y bueno, este, se implementó una, unas medidas, unas restricciones, unos permisos, para que estas empresas puedan operar en, en nuestro país, acorde a esta normatividad. La isla, en esta condición de área natural, este, protegida, no admite que personas que van en estas embarcaciones bajen a la isla, porque es una isla que está en plena recuperación, amigos y amigas. En este momento, la primera, el primer gran golpe que quiso darle a este, a esta isla, a esta reserva, si, el gobierno federal que está terminando, fue crear un, este, un programa de manejo de la zona, amigos y amigas, de la isla, de manejo sustentable, si, el plan de manejo sustentable, para que los turistas pudieran bajar a tierra y ver a las, a las focas y a los lobos marinos, tú sabes, hay una foquita endémica. Y eso, amigos y amigas, pone en grave peligro la, 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 el proceso de rehabilitación de esta isla y de flora y fauna que está ahí. Bueno, amigos, el lunes, este pasado lunes, veintitantos de, 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 de noviembre, elementos de la profepa, junto con los cooperativistas que están ahí, que están, que son los primeros que están cuidando su zona de reserva, amigos y amigas, detectaron a una embarcación que pertenece a una empresa que en San Diego se denomina así, Big Animal, gran animal. Gran animal, así es. Se la trajeron a Ensenada, este barco está aquí, está decomisado. Amigos y amigas, la profepa Baja California ya mandó toda la información y tiene elaborado un comunicado de prensa desde el mismo lunes, desde el lunes, perdón, desde el mismo martes y alguien en México está boicoteando la publicación de este comunicado de prensa en la página en internet de la profepa. Pésimo mensaje, sí, pésimo mensaje, Olga, que debe de ser sancionado de nueva cuenta, insisto, por el gobierno, por el nuevo gobierno que viene a conocer y a terminar con estas malas prácticas que han hundido a los recursos naturales de Baja California en particular y del resto del país, sí, y que hasta el momento gozan del triángulo este tan terrible que ha acabado con grandes cantidades de riquezas de nuestro país. Corrupción, impunidad y simulación. Exento, exentamos de este tema a Baja California, a la profepa, porque la profepa Baja California ha estado haciendo la chamba y la ha estado haciendo bien, como lo demuestran estos dos casos. Así es, Javier. Nada más quería yo comentar. Qué bueno, y bueno, ya tendremos la información más completa. Ya nos habían estado informando, Javier, de también todas las reglas y leyes que se violan ahí en esta isla de Guadalupe por parte de estas empresas que vienen a explotar turísticamente, pues la presencia del tiburón blanco y otras especies, ¿no? Y luego tanto trabajo que ha costado a científicos y ambientalistas el rescate de esta isla para que finalmente sea un puñado muy pequeño de empresas extranjeras quienes vienen a explotarlo turísticamente, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja, Javier. Así es, Alicia. Y esta situación la queremos denunciar porque, les digo, estamos en el momento adecuado, fundamental, crítico, diría yo, de ver también cómo viene la Semarnat, nueva, cómo viene la Propepa y qué va a hacer la Procuraduría General de la República con estos casos de flagrantes violaciones a disposiciones ambientales en México. Score International y estas empresas que se meten a realizar actividades comerciales disfrazadas, ¿sí? Porque así fue como detuvieron a esta embarcación, ahora el lunes, haciendo actividades de lucro de pesca comercial en un área donde no debía haberlo hecho. Entonces, ahí andan estas actividades, estos empresarios lucrando en la isla y estos otros lucrando aquí en sus carreras de baja mil. Yo creo que necesitamos ya un gobierno en Baja California que entienda lo importante que es proteger, defender y aprovechar para uso de los bajacalifornianos, para beneficio de los bajacalifornianos, los múltiples recursos naturales que tiene la península y una de sus más grandiosos atractivos, mejor dicho, uno de sus más grandiosos atractivos que pueden ser utilizados de mil maneras en un turismo sustentable, es su enorme belleza paisajística, Javier, sus costas, su litoral, su mar, el mar junto al desierto, la característica de que tenga por un lado el océano Atlántico, en el otro el Golfo de Cortés, le da unas características especiales a la naturaleza peninsular que debiéramos de aprovecharla y hay que aprender a cuidarla en primer lugar, ¿no? Y fíjate, Javier, volviendo al tema de la violencia, no es para que no se nos quede suelto este comentario que hace Alfonso, si quieres. Alfonso Arámbula. Sí, por favor. Dale, dale, dale. Bueno, Alfonso Arámbula, este querido amigo nuestro, artista encenadense, a quien tanto apreciamos, nos recuerda que en esta oleada de violencia tan cruel que estamos viviendo, pues también sigue sin resolverse el caso de la desaparición de Norberto Eton Aguilar, el nene Eton, como es conocido, que está extraviado desde el 23 de septiembre de 2017, está entre las personas desaparecidas. Tenemos cientos de desaparecidos en Baja California, en Ensenada, y la Procuraduría de Justicia del Estado, pues se confirmó nada más que el nene Eton fue desaparecido desde septiembre, tiene 82 años de edad y que de él no se sabe nada hasta la fecha. También le faltaban en su casa de maniadero, dos vehículos, un Lincoln 2013 automático, gris sin placas y una pick-up Amarok 2017 con placas nacionales. El día que desapareció, desaparecieron también esos vehículos de su propiedad. Este hombre de 82 años, desaparecido y muy conocido en la región, desaparecido desde el año, desde el mes de septiembre, viene a engrosar la lista de personas desaparecidas. Por cierto, en las postas comunes que se han encontrado clandestinas, Javier, pues siempre están buscando la posibilidad, duele mucho decirlo, pero las autoridades buscan la posibilidad de que se encuentre ahí y hasta los familiares. Se hacen presentes siempre preguntando de los restos humanos que se encuentran, si el ADN coincide o no y piden resultados de ADN para saber si es su familia, como todos los familiares de los desaparecidos. Así es. Pues ese es un tema calentito, amigos y amigas. Muchas gracias, Alfonso, por recordarnos también este tema en materia de inseguridad, lo que estamos viviendo en el municipio, en la ciudad de Ensenada, en toda la zona rural y en toda la zona urbana de Ensenada. Nada más para recordarles, amigos, que este día es de lluvias, a las 2 de la tarde están pronosticados de nueva cuenta chubascos en un rato más, en una hora y media aproximadamente, aquí en la ciudad, los chubascos y las lluvias, entre débiles y lluvias intensas, se van a estar presentando desde las, esta hora, desde las 2 de la tarde, prácticamente hasta las 10 de la noche, perdón, hasta las 10 de la mañana del viernes. Hoy estamos a juez, ¿no? Sí. A juez de última noche. Así es. Hasta mañana a las 10. Así que prepárese porque tenemos una larga, larga, larga temporadita, un largo periodo de lluvias a partir de las 2, 2 y media de la tarde, de acuerdo al pronóstico meteorológico que consultamos, que es de Water Channel, pero también CICESE y Comisión Nacional del Agua están indicando de que también se tiene que abrigar porque las temperaturas pueden bajar. Estamos ahorita checando las temperaturas. Pues van a andar en el margen de entre 16 grados y en las noches fundamentalmente hasta los 12 grados centígrados. 11, hay un día a las 6 de la mañana del sábado. Cuídense, cuídense para que no se nos vayan a enfermar. Imagínese usted qué triste enfermarse antes de la Navidad, de las fiestas navideñas, ¿no? Hay que estar bien. Gracias, Aurora Insunza, por estarte haciendo presente. Un saludo. Muchas gracias por estar aquí en Cuatro Vientos, al igual que hacer el SAC. Muchas gracias, Lev SAC, por la información que nos pasaste ayer, ¿eh? Ya viste que ya la tenemos ahí publicada y ahorita la vamos a comentar. Muchas gracias, Lev. También está por... Bueno, Gaby, 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 ¿qué tal? Pues otra vez, ¿no? Otra vez, otro saludo, otro abrazo. Elsa Ceseña Duarte. ¡Feliz cumpleaños, Olga! Gracias, Elcita. Ahí está, dándote el abrazo y la felicitación. Clara Valencia, muy buenos días. Qué gusto también estarte contando entre las personas que están siendo visibles. Efraín Ávila Cruz también está dándonos un like. José Rivera, Raúl Hernández, Lila Álvarez, Juan Ramón Navarrete Estrada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Miguel Ángel Corona. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Muy amables. De verdad es que se los agradecemos muchísimo. Y, pues, bueno, Olga, Teté. El comentario de la maestra Teté para entrar a esta información. Nos sirve, ¿no? Sí. ¿Lo tienes o lo leo yo? No, léelo, por favor. Ahí va. Amigos de Cuatro Vientos, indignados, los jubilados aquí en Iztecali, nuevamente el zar de las casas, obviamente se está refiriendo a Francisco, al empresario gobernador Francisco Vega de la Madrid, mejor conocido como gobernador, vuelve a dejarnos sin pensión. De ese tamaño es el golpe bajo que nos dan a quienes ya cumplimos con la niñez baja californiana. 30 años de servicio a Galicia. Y este hombre con la mano en la cintura y su administrador, sus demás funcionarios, simple y sencillamente le dicen, no hay, no tengo, no me pagan, no me dan, fíjate y hágale como quiera. Bueno, esto nosotros lo advertíamos desde el año 2015, Javier, 2016, cuando vimos que Francisco Vega había reformado con todo el apoyo de la bancada panista, con el PRI también, o sea, hagan, ¿verdad? E incluso en aquel tiempo con el diputado Armando Reyes del Partido del Trabajo, habían reformado la Constitución para que en su artículo 100 se obligara al gobierno del Estado a proteger los sagrados intereses de la iniciativa privada. Constitucionalmente se obliga a proteger las inversiones de los empresarios en Baja California. Y entonces se le pone énfasis en el artículo 100 constitucional a este aspecto que le da sustento a la muy mañosa ley de asociaciones públicas privadas que mandó al Congreso a que se la aprobara para hacer negocios. Y es lo que he estado haciendo, negocios. Y tiene pues el presupuesto comprometido ya, ¿verdad? Para estar entregando millonadas a los empresarios que entran a esta jugosísima forma de aprovechar los recursos públicos para bienes particulares, ¿no? Con estas inversiones públicas privadas. Bueno, pues en ese momento dijimos que esto iba a ser en detrimento de aspectos fundamentales para los que sí está obligado constitucionalmente todo gobierno en nuestro país, en el mundo entero, ¿verdad? Que es dar la educación a los habitantes de su jurisdicción, ¿verdad? Así es. Garantizar vivienda, garantizar los sueldos de los policías, garantizar los servicios que necesitamos. En fin, y todo eso dijimos va a ser en detrimento de cuestiones básicas como la salud, la alimentación, la educación y los servicios. Y aquí están ya las consecuencias. Muy pronto se nos dio la razón. Ahorita Kiko Vega está pidiéndole ya al gobierno, al Congreso Javier, que le apruebe las partidas que ha decidido las millonadas entregar, por ejemplo, al ex senador panista Víctor Hermosillo y Celada, porque le dio la concesión de un tramo de carretera que lleva un puente también del aeropuerto a playas de Tijuana y por la cual le van a entregar, me parece ahorita, 23 o 28 millones mensuales durante 30 años. No tengo la cifra ahorita correcta, exacta, pero es durante muchos años, cada mes, esta cantidad de millones de pesos. Eso van a ser los 5 millones de carretera y de puente más caros del mundo. Y eso obviamente hace que luego no tenga recursos para pagar los salarios de los maestros, los sueldos de los policías y ahora nos damos cuenta que incluso el presupuesto que está obligado a entregarle al Instituto Electoral para la organización de este proceso electoral que ya está avanzado, que ya se ha iniciado, Javier, y las prerrogativas de los partidos políticos. Sí, eso me da muy mala espina para los proveedores del gobierno. Sí, imagínate, imagínate cómo andan. Mira, voy a tratar, estoy tratando en este momento, amigos y amigas, de tener una comunicación por la vía telefónica con la maestra Teté Manríquez, Raquel María Esther Manríquez. Ella está directamente allá en el plantón de los maestros que desde las 8 de la mañana tomaron las instalaciones de la dirección del Istecali aquí en Ensenada, como está sucediendo lo mismo en todas las demás oficinas de Istecali en todos los municipios, en los cinco municipios de Baja California. ¿Ok? Este, no están afectados ningún otro servicio, solamente se fueron sobre la dirección, Olga Alicia. ¿Por qué? Pues no quieren afectar con su protesta, la segunda en menos de 30 días, ¿sí? con este tema, porque pues no se quieren ganar la animalversión de los trabajadores que van ahí, del gobierno del estado, municipios y para estatales, que van en busca de servicios. Entonces, amigos, lo que hemos constatado ya es que sí, efectivamente, ya están ahí, que les deben 300 millones de pesos a los cerca de 8.200 trabajadores de la educación en retiro, pensionados y jubilados. También sabemos que está, este, que también están unidos de nueva cuenta en la lucha por sus derechos. Están en la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores. Estoy, estoy, estoy esperando. Está llamando ahora. A ver, vamos a ver. No, este, yo era yo. No, soy yo, no soy yo, era yo, porque ya había fallado. Aquí está llamando, estamos llamando a nosotros, estamos llamando a nosotros. Este, se unieron también, los maestros en activo no están participando en este momento, eso también es importante señalarlo. No están participando los demás maestros, que son alrededor de casi 28.000, 30.000 trabajadores más, pero está, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 37. Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, el 7.000, y también están el Sindicato Estatal Independiente de Trabajadores de la Educación, el 7.000. Ahí están, amigos y amigas, ellos haciendo en este momento estos plantones, están trabajando, todos los trabajadores que tienen este problema de que no les pagan su nómina, y les digo, son 300 millones. Y lo que sí me dijo la maestra Teté, creo que tengo que adelantarlo, es que ellos han solicitado, Olga Alicia, ya la participación directa, la participación directa del senador de Morena, y ya pues prácticamente el delegado regional, el delegado especial del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en Baja California, también ahora ya prácticamente ex senador, porque ya se están dando estos cambios de la República Mexicana por Baja California, Jaime Bonilla, porque dicen, nosotros también ya tenemos un buen rato que le pedimos al licenciado Bonilla que intervenga en este tema, nos dijo que iba a intervenir, y ahora nos vuelven a dejar de pagar estos recursos, y ellos están también ya extrañando y cuestionando a estos servidores públicos, a estos representantes populares, soy yo, me lo contesto en Marcándole, para que ayuden a los maestros, ayuden a los maestros. Bueno, en el caso de la maestra Teté no nos podemos comunicar en este momento, seguramente está ella ahorita ocupada participando con sus compañeros en este plantón, en esta protesta, exigiendo, presionando para que se les paguen su pensión de jubilados. Y vamos a tener, sirve que lo anunciamos desde ahorita, vamos a tener a las cinco y media una entrevista con un par de maestros, y ella también de este movimiento, Javier, que se ha organizado en los últimos días, y que se llama Maestros por México. Van a estar aquí con nosotros, entonces yo creo que en ese momento podemos retomar el tema. Sí, por lo pronto nada más comentarles que este movimiento, estos actos de protesta que realizan los maestros, se están dando en todo el Estado, no nada más aquí en el Senado. Por ejemplo, en el caso de Tijuana, nos informa la jornada de Baja California, a través del periodista Luis Arellano Sarmiento, que con la información de que otra vez el gobierno del Estado no les va a pagar a tiempo la jubilación o pensión correspondiente al mes de noviembre, los maestros en retiro tomaron las oficinas centrales del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales del Iztecali, en todos los municipios de Baja California. Así es. Antes de las ocho de la mañana realizaron esta toma, y en el caso de Tijuana, encadenaron las puertas del Iztecali. Perfecto, estupendo, así es. Y esto se está dando en todo el Estado, entonces, amigos y amigas, donde tiene oficinas y tiene una dirección el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, de los municipios y también de las empresas paraestatales aquí en Baja California. Pero ¿sabe qué? Ellos no son los únicos, ¿eh? Fíjese que ayer todos los secretarios de acuerdos, todos los secretarios actuarios, todos los auxiliares administrativos y todos los empleados de los juzgados civiles y penales y penales, perdón, del Poder Judicial de Baja California, revelaron en un comunicado que no se les pagó su salario el pasado 23 de noviembre, amigos y amigas. Eso sucedió, manifestaron en este comunicado dos denunciantes, sin que se les diera una explicación, por lo que están afirmando que lo que les hicieron constituye un acto arbitrario por la instancia que corresponda, que pues obviamente es el gobierno del empresario Francisco Vega de la Madrid. También denuncian una serie de irregularidades laborales que incluyen jornadas excesivas de trabajo, sin pago de horas extras, el no aumento a su salario desde el año 2016, el desembolso de recursos personales para comprar equipo administrativo elemental con el cual hacer sus trabajos y una pérdida constante en su poder adquisitivo y también en su calidad de vida. Y amigos y amigas, esto está también dándonos una idea del tamaño de crisis que se ha generado en esta administración pública de Baja California, que si tú gustas, salvo que tengas algún otro comentario, la podemos complementar con esta evaluación que se le acaba de hacer también con su nivel de aprobación. Sí, bueno, nada más agregar algunos detalles también a lo que hemos estado comentando, de que el Instituto Estatal Electoral ya interpuso una demanda de juicio electoral contra el gobernador Francisco Vega por el adeudo de 14 millones de pesos que incluye el recurso para el proceso electoral vigente y las prerrogativas a los partidos políticos. Joel Blas, representante del PRI ante el Consejo Electoral del Instituto, difundió el documento oficial donde Clemente Custodio Ramos Mendoza, presidente del Instituto Electoral Estatal, denunció la omisión de depósitos de la administración, señaló en el documento la falta de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas que no han sido subsanadas en el mes de noviembre. La información la publicó AFN Javier el día de hoy y señala que en el juicio electoral, según explicó Joel Blas, es un acto de impugnación del acto de la autoridad estatal donde se solicitó una tutela cautelar mientras dura el juicio. Los recursos rezagados son por 14 millones y en diciembre se deben otorgar 21 millones más, Javier, ya estamos a dos días de estar en diciembre, ¿no? Así es que súmele 21 más 14. Esta falta de recursos, advirtió, colocan en riesgo el proceso electoral vigente. De ese tamaño es el problema. ¡Qué pésimo ha resultado este gobernador! No, de veras, y Olga, se me había olvidado el dato que también me lo proporcionaba hace un momento la maestra Tetema Enríquez. ¿Sabes tú que la incertidumbre y la preocupación de los maestros jubilados y pensionados es tal en este momento que dicen, ok, nos deben los 300 millones de esta catorcena, pero ya nos dijeron que tampoco va a tener los 750 millones que tiene que pagarnos tanto por el sueldo como por primas vacacionales y los aguinaldos en el próximo mes de diciembre. Entonces, los maestros pensionados y jubilados, muchos de ellos, tú lo sabes, en silla de ruedas, incapacitados, con sus bastones, maestros que ya dejaron 30 años de su vida al servicio público, están ahorita que no los calienta ni el sol. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto, Javier? Que todavía le falta un año a Francisco Vega en el gobierno, un año completo, Javier, porque las elecciones son el próximo mes de junio, primer domingo de junio, pero el cambio, no sé si el cambio de gobierno vaya a ser hasta el primero de diciembre, como suele suceder. Ojalá y se adelante. Creo que es en octubre. Ojalá se adelantara, una vez ya concluida la elección. Sí, el día 3, el día 4 de junio, ¿no? Pues mira, la verdad, amigos y amigas, qué tanto mejor para nosotros, para que vea usted la enorme indignación que tiene el pueblo bajacaliforniano de este gobierno y de este empresario gobernador que acaban de hacer una encuesta en los primeros días de noviembre. Se están dando a conocer los datos. El día de ayer tuvimos la oportunidad de que nos proporcionaran la información organizada, de la cual hicimos una nota que subimos desde ayer en la tarde. Ya lleva más de 7.000, 8.000 vistas, la gente compartida, así un montón de cosas, y un montón de comentarios. Porque, amigos y amigas, en Baja California tenemos a nivel nacional el tercer gobernador más malo y más desaprobado de toda la República Mexicana. Aunque los empresarios, la Coparmex, en Baja California, y a nivel nacional, perdón, a nivel nacional, también publica los resultados hace dos días, también de su encuesta entre los agremiados de Coparmex a nivel nacional, ¿sí?, de la aprobación de gobiernos efectivos de los gobernadores, y en esa, en esa, en esa, en esa otra encuesta, Francisco Vega de la Madrid quedó como el segundo más peor de los gobernadores de todo México. Reprobado en todo, en todo. Con poco menos de dos meses para finalizar este 2018, presentamos los resultados de la última encuesta nacional, pues, si poco menos de doce meses, pues, en realidad ya es prácticamente un mes, ¿no? Presentamos los resultados de la última encuesta nacional de aprobación de los treinta y dos gobernadores al mes de noviembre, en donde Francisco Vega, mandatario de Baja California, obtuvo el, como antepenúltimo, Javier, el antepenúltimo sitio, él exigiría ahorita una aclaración. Es el tercero peor. Sitio con el devastador nivel de desaprobación de nueve punto siete por ciento. Fíjese, estamos asombrados del índice tan bajo de aprobación que tiene Enrique Peña Nieto en el país, pues, ¿qué cree? Tiene el doble de aprobación de que Francisco Vega en el estado. Ahí se la lleva, ¿no? Es increíble, fíjate. Si estuviéramos en el salón de clases serían los dos burros del salón. Es increíble. Los resultados los tomamos con base a los resultados de una encuesta que realizó la Casa Arias Consultores a cinco mil ochocientas un personas en redes sociales del cinco al ocho de noviembre de este año. Quiero comentarles que Arias Consultores tiene doce años a nivel nacional dando este servicio de encuestas, de consultas, de consultas, digitales, a infinidad de organismos del sector público y privado, a los partidos políticos, a asociaciones civiles de prestigio. Tuve la oportunidad de entrar a su página y checar que se trataba de una empresa seria, formal. Es de las mejores encuestadoras. Sí. Y está, en esta evaluación se observan rostros nuevos en los primeros lugares. Fíjate, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila-Dosel, así es. Pues es que no lo escuchamos porque Yucatán... Estamos de península a península, Pero es otro mundo, Luis. Otro mundo. Y nosotros para ellos también. Tiene los niveles de mejor calidad en México. Sí, con menos índices de violencia. En primer lugar, fíjate, 68.7% de aprobación. Le sigue el gobernador de Nayarit con 64.9%. Tercero, el de Durango con el 53.0%. Tamaulipas 50.7% y Sonora 47.2%. A ti te tocan los malos. Tú mencionaste de los bien calificados. Aquí van los reprobados, los que ni siquiera de panzazo, ¿no? En el tercer lugar se ubica el gobernador José Rosa Saizpuro. ¿Dónde me quedo? No, en la gráfica puedes verlo aquí, a mano derecha, arriba. Estos son los reprobados. Los peor reprobados. Con el 12.7% el perredista Silvano Aureoles Conejo. Un gobierno pésimo, Javier, represor a más no poder y el fulano llegó a creer en un tiempo que podía ser candidato a presidente de la república. Dijo, si están postulando a Ricardo Anaya, si hasta el bronco anda por ahí este atrote buscando ser presidente de la república. Yo, ¿por qué no? Él pensaba que podía ser gobernador 12.7% y luego Baja California Sur 11.9% de aprobación. Imagínese usted, por ejemplo, si tuviésemos una calificación de 100 como promedio de excelencia, ellos tienen el 11 en 12%, ¿no? Baja California 6.6 Pero tendría que ser no solo una calificación de 10 sino de 100 6.6% de calificación. En el lugar número 30 de 32 estados. O sea que si hubiese sido sometido a un examen donde se califica con un 10 sacaría el 0.6 Esa sería su calificación ni siquiera alcanzaría el 1. Es súper burro. Sí. Es súper burro. Arturo Nuño Jiménez el 2.5% o sea él sacaría el 0.2 ni siquiera bueno ni a la mitad de un punto llegaría ¿no? Y Chiapas el 2.4% Bueno pues estamos en Baja California solamente arriba de Chiapas y de Tabasco así de ese tamaño Javier es el desprestigio al que ha llevado Francisco Vega a Baja California la figura como uno de los peores gobernantes que haya tenido esta península y es mucho decir Sí y fíjate que es interesante mencionar Olga que el promedio nacional de aprobación para en los 32 estados de la república fue de 31.4 ese es el promedio no pasa ni de panzazo ese es el promedio hay que mencionar que esas penas el gobernador de Nayarit y el gobernador de Yucatán quienes en realidad fueron aprobados los demás están reprobados desde el tercer lugar que es el de Durango porque apenas obtuvo el 53% del 100 o sea reprobado Nayarit 65 y este y Yucatán 69 68.7 casi 69 pero vea usted se dimensiona el tamaño del fracaso que es Francisco Vega cuando se saca este 6.6% pero Olga si nos vamos al nivel de desaprobación directa 90.7% de los que intervinieron en la encuesta los que les valió gorro los que dijeron yo no quiero ni hablar de ese hombre 2.7% pero se hace el desglose de cómo se armó finalmente este promedio de 6.6 ahí va ahora cuáles fueron las materias que presentaron a ver dónde está aquí de la Madrid también reprobó de la Madrid también reprobó en los temas de mejora de seguridad lugar 31 con 1.1% de aprobación solo por arriba de Tabasco solamente uno de cada 100 bajacalifornianos consideraron que Francisco Vega de la Madrid hizo algo había hecho un trabajo bien aceptado en seguridad pero el 99% es decir casi la totalidad de la población dijo reprobado en mejora de seguridad en mejora de seguridad y esto te refleja lo que está pasando lo que está pasando como empezamos a platicar los asesinatos los feminicidios los secuestros los desaparecidos y la segunda los robos el segundo eje que calificaron los ciudadanos fue el combate a la corrupción tiene en lugar 26 acuérdense que son 32 estados o sea estamos casi en el sótano 26 de 32 estados con 4.9% de aceptación yo creo que va a ser deben haber consultado varios panistas que dijeron si está combatiendo la corrupción llevándose la mano a la vuelta turismo en la entidad lugar 20 con 34.4% de aprobación la más alta calificación que tuvo en la Madrid en toda la encuesta y eso pues se lo dio la bufadora yo creo Tijuana que llegan muchos turistas de fin de semana y desgraciadamente a los giros negros entre otras cosas y luego servicios de salud amigos y amigas lugar 30 con apenas el 10.3% de aprobación confianza en inversión de los empresarios lugar 29 con el 13.4% y finalmente el apoyo al pobrerío amigos y amigas a las personas de escasos recursos ¿sabe qué lugar ocupa? el número 30 el 30 de 32 con tan solo el 7.4% de aprobación por parte de esta encuesta de los quienes participaron en esta encuesta a nivel nacional qué pena qué tristeza esta es la radiografía de un hombre y de un gobierno que la verdad han hundido a Baja California en el total fracaso y en una crisis como jamás créamelo y estamos hablando de que le está ganando a este a Gilevaldo Silva a Chiapas perdón no no perdón perdón Gilevaldo a Gicoteca Leiva Mortera a Gicoteca Leiva Mortera sí bueno hay mucha gente que nació después bastante después de que fue de que fue gobernador Leiva Mortera pero esta Leiva Mortera quedó considerado como si no el peor uno de los peores gobernadores del PRIismo en Baja California pues no alcanzó esos niveles de descalificación que tiene ahorita el panista Francisco Vega y bueno pues así esa es la realidad afortunadamente lo digo así Javier está por entrar un nuevo gobierno federal que trae un plan de rescate de los estados fronterizos que lo que ha dicho hasta hoy Andrés Manuel si no cambian sus decisiones y no creo que lo haga es que va a cumplir va a cumplir con los ofrecimientos que hizo a los mexicanos de todos los estados de la frontera norte y que va a disminuir el IVA del 16 al 8% que va a aumentar el salario al doble que va a disminuir el ISR al 20 y este y que las gasolinas y en general todas las tarifas de energéticos van a tener los precios homologados al precio que tienen en Estados Unidos que es mucho más barato que el nuestro en algunos casos mucho en otros poco pero siempre más baratos que el nuestro entonces si no fuera por eso estaríamos ahorita ahogados y la gran perspectiva que se abre según declaraciones que ha hecho aquí el delegado de Morena que después fueron ratificadas por el diputado petista Armando Reyes el delegado de Morena Leonel Godoy pues va a ser incluido en Senada en este paquete de apoyos creo que nada más lo de los sueldos es lo que no va a entrar pero todo lo demás supuestamente según lo que nos han hecho esas fuentes que son oficiales entonces vamos a ver que sucede pues bueno Alicia ya estamos hablando de las aprobaciones y desaprobaciones ahora si fíjate creo que estamos recibiendo una llamada déjame ver no no es mi hermano ah ok perdón estamos amigos y amigas en esto en esto de de las aprobaciones y desaprobaciones y que creen ustedes sin embargo el presidente ya en notas nacionales el presidente peor evaluado en la historia de México se va con un video en el que se le llama en el que él se llama transformador soy un transformador quien lo dice Enrique Peña Nieto el peor evaluado en la historia reciente de México se despide como jefe de estado con este mensaje en donde afirma que buscó transformar sin destruir que barbaridad que bueno que no quiso destruir y dijo que trabajó para impulsar las grandes transformaciones que el país requería requería oye Javier me da risa el término que usó para calificarse a sí mismo como transformador no pues es que Andrés Manuel entra ofreciendo la cuarta transformación de México pero él ya es el transformador es el transformer esos monos que destruyen todo cuando se transforman si los has visto que son carayitos camiones y de repente se transforman en super robots y a donde pelean ahí destruyen todo bueno chunga aparte Javier qué interesante es el hecho de que hace apenas unos días el todavía presidente electo apenas el sábado va a tomar ya protesta como presidente constitucional tuvo una reunión pues como están sucediendo las cosas con este cambio de sexenio y cambio de régimen tuvo una reunión que se sale totalmente de las costumbres usos y costumbres de los parangones de todo esto ¿por qué? porque se reunió Andrés Manuel López Obrador con 30 mil elementos militares Javier desde altos mandos hasta sobre todo la tropa y ha pronunciado ahí uno de los discursos más interesantes que hayan recibido nunca jamás las fuerzas armadas y navales por parte de un mandatario es un discurso que yo ya me atrevo ahorita a considerar que será calificado de histórico por todos los conceptos que manejó a muchos representantes de la oligarquía y de los organismos cupulares del empresariado no les gustó o algunos no les gustó dicen que no debió haberles hablado así a los militares ¿cómo les habló? pues les habló con la verdad describiendo lo que sucede en el país en todos los aspectos lo que ha sucedido en estos 36 años de gobierno neoliberal en la entrega de nuestros recursos al extranjero en la entrega de algo tan valioso como ha sido el petróleo para el desarrollo nacional en el problema de la corrupción que ha impedido a México ser la potencia que debiera ser en economía les habló también del grave problema de la violencia a la que llevaron los dos últimos sexenios a México con una política equivocada del combate al crimen organizado les pidió la ayuda a los militares para hacerse cargo también de trabajos de tareas de seguridad pública siempre en el marco del respeto de los derechos humanos prácticamente de la creación de toda una nueva ética Javier política y esto como vínculo importante entre lo que es el poder ejecutivo y las fuerzas militares y les dijo soy el comandante supremo lo seré no tendría necesidad de venir a decirles vengo a pedirles su apoyo se los pido de corazón se los pido de la mejor manera podría girar una orden pero no es una orden lo que vengo a dar aunque puedo hacerlo vengo a hablar con ustedes de corazón y creo que es un mensaje ya histórico y trascendente pero mientras Andrés Manuel López Obrador ha hecho esto con la tropa Javier y con los mandos militares 30 mil hoy el presidente Enrique Peña Nieto nos sorprende porque se despide pero se despide haciendo un reconocimiento y elogios al estado mayor presidencial a esta élite del ejército que Andrés Manuel López Obrador ha decidido y ya lo hizo desaparecer desaparecerla porque considera que son peores los daños que lo que pudiera dar que ha dado de beneficio su existencia habla de que se trata de la élite equivalente a la oligarquía en el país así es la élite poderosa donde se queda la mayor parte de los recursos destinados del presupuesto al ejército donde se hacen los grandes negocios de generales a la sombra del poder también Javier crean sus empresas se convierten en proveedores del ejército y donde se han cometido actos de lesa humanidad desde tiempos remotos fue el estado mayor presidencial quien por ejemplo participó junto con la secretaría de gobernación en aquel tiempo al mando de Luis Echeverría el presidente Díaz Ordaz en todo lo que sucedió en México en el 68 incluida la masacre de Tlatelolco de los estudiantes bueno pues a esta élite que ya la ha desaparecido Andrés Manuel Peña Nieto se despide casi prácticamente en sus últimos actos importantes del gobierno haciéndoles un gran reconocimiento eso es lo que me parece a mí que es importante porque todo lo demás es puro sueño de opio fíjate que antes de entrar a la siguiente nota de la sección de la transición amigos de mí que es un tema muy interesante pero queremos agradecerle a María García te manda felicidades gracias María muy amable por tu cumpleaños también se expresa qué barbaridad sobre estos temas de lo de el empresario gobernador de hecho Slef Sack de nueva cuenta muchas gracias Slef hace un comentario el ex senador del PAN por Baja California Víctor Hermosillo y Celaya Celada fue beneficiado por el gobierno de Baja California con el contrato de mil quinientos millones de pesos para la construcción y operación y mantenimiento y conservación del periférico aeropuerto Zapata en Tijuana la licitación establece que el gobierno de Baja California muchas gracias por los detalles mi estimado Slef pagará más de 19 millones de pesos al mes durante 30 años 19 millones 30 años ganadoras del proyecto que son Cointer Concesiones México y constructora Ramer esta es la propiedad de Víctor Celaya y expresidente municipal de Mexicali por el partido Acción Nacional siempre hay que identificar bien a los personajes los cargos que ocuparon o que ocupan y a qué partido pertenecen el proyecto contempla un segundo piso hacia playas de Tijuana y las empresas ganadoras de la licitación recibirán a cambio a partir de 2017 hasta 2047 de acuerdo al plano original 6 mil 840 millones de pesos en pagos de gobierno de Baja California así como el cobro del peaje de los miles de usuarios que estiman utilizarán esta vialidad en la ciudad fronteriza durante todo ese periodo impresionante los datos duros que nos da hace muchas gracias claro establece también el compromiso del gobierno de que si la afluencia vehicular no es la que tienen estimada para que el negocio resulte un negocio entonces cuando no se dé ese flujo vehicular lo va a poner el gobierno del estado terrible para que el inversionista privado no pierda el gobierno del estado nosotros los contribuyentes José Cimprián buenas tardes ciber ciber winters a todos saludos a lo mejor del día mucho éxito muchas gracias buenos días también para tt muchas gracias muy amable de nueva cuenta déjame ver porque aquí había otros datos más que en lo que en lo que nos salimos de repente nos estamos saliendo del programa qué bueno que Slev nos precisó esta información porque es algo que está también por aprobarse en el congreso Javier en el congreso local así es Tina Camacho muchas gracias dice si seguimos investigando el pasado encontraremos tanta información que se nos va a dañar más nuestro hígado tantos corajes e impotencia que ya tenemos en contra de todos los gobernantes y socios de sus negocios Tina fíjate que yo el otro día lo platicaba contigo que de repente uno llega a la cama abrumado créamelo abrumado de tanta información de tantas cosas que uno va enterándose estamos tratando siempre y a ustedes ya les consta cuatro vientos comunidad que estamos tratando de siempre de buscar equilibrios con información de otra índole pero a veces nos gana jurídico marinas que tal licenciados como están que gusto de saludarlos que gusto de saludarlos desde Mexicali muchas gracias siempre siempre también estamos al pendiente de ustedes la siguiente nota si la siguiente nota Javier y sin duda tiene razón Araceli Olivos abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Pro Juárez mártir de la época de los cristeros Javier cuando considera que los conflictos socioambientales como lo estábamos platicando hace un momento en relación con la península serán el asunto central con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador dice Araceli Olivos ese va a ser el tema del próximo sexenio el de la lucha territorial contra el extractivismo nacional o extranjero y aquí sí que va a tener que ser muy cuidadoso el gobierno de López Obrador asesorarse perfectamente de los ambientalistas ser respetuoso en extremo de las leyes Javier porque este ha sido uno de los puntos más débiles de los gobiernos mexicanos y de las empresas siempre que quieren sacar adelante un proyecto cualquiera que este sea así es un proyecto económico una obra una mega obra y ahora esta abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro dice que la política de López Obrador es explotar no sólo el subsuelo sino también lo que está en la superficie en tanto el territorio es cultura sociedad religión y también es explotable bueno Olga yo quiero aquí en este momento aprovechar para recomendarles amigos y amigas de los cuatro vientos y por favor hagan lo mismo con sus con sus contactos con sus familiares en sus grupos por favor vean el programa que hicimos aquí en la Casa Cuatro Vientos el pasado miércoles en la que estuvo con nosotros nuestro amigo colaborador permanente ya de la sección de 4B TV Diálogos el doctor Armando Duarte en Estudios de Desarrollo Global y sociólogo Armando Duarte Moller que también es un es un ente político por por esencia él habla precisamente de 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 qué es lo que va a enfrentar la próxima administración cómo termina este sexenio y cómo inicia el nuevo régimen con Andrés Manuel López Obrador y se toca este este tema de estas grandes transnacionales que se están quedando por las buenas o por las malas pero mayoritariamente por las malas con los recursos naturales de este país llevándose como bien lo dice esta esta activista la cultura la sociedad la religión y todo lo que es explotable en estas áreas que están siendo ferozmente explotadas este y con un grandes con grandes beneficios estas compañías transnacionales y señala Javier que el enfrentamiento a los proyectos gubernamentales y los intereses privados con las comunidades rurales e indígenas pues no es una novedad en México aquí en México existen al menos 205 conflictos comunitarios entre los megaproyectos y por una parte las empresas y las autoridades que están sacando esos megaproyectos y por otra parte la defensa del territorio y de los bienes naturales por parte de los habitantes y de los pueblos que se ven afectados por estos megaproyectos y esta cifra de los 205 conflictos comunitarios los arroja pues un estudio realizado por María Fernanda Paz académica del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México la UNAM esta estimación incluye el caso de Óstula y toma en cuenta los procesos de organización social pero podría considerarse conservadora porque Víctor Toledo investigador de la misma universidad calcula que los conflictos ambientales en el país sobrepasan la cifra de 500 y yo creo que sí porque hay muchos que se les pasan por alto Javier se van nada más a los megaproyectos pero hay muchos proyectos de más proporción menor de magnitud menor que también están creando conflicto con las comunidades pues bueno mire esta investigadora María Fernanda Paz en su estudio explica que un 77% de los casos de estos 205 casos están vinculados a procesos de expansión del capital y de mercantilización del ambiente o sea la venta del agua del viento de los minerales de los bosques con fines extractivos o de infraestructura urbana según la investigadora las luchas de las comunidades se originan por la contaminación del agua el aire o el suelo la destrucción de los ecosistemas las reservas naturales los cultivos o sitios naturales sagrados el despojo del agua o territorio y el daño de entornos cotidianos o laborales en este aspecto Alicia yo quiero señalar una frase que para mi me pareció muy desafortunada por parte de Andrés Manuel López Obrador en torno al tema del tren Maya fíjate que no me gustó que se haya referido a este tipo de investigadores a este tipo de organizaciones a los abajo firmantes como diciéndoles que les hace falta un baño de pueblo mira estos investigadores estos científicos estos académicos estos activistas estas comunidades si algo han hecho es pelear desde hace muchos años este tipo de temas si en realidad estos 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 temas no son ni de Enrique Peña Nieto ni de Felipe Calderón ni de Vicente Fox ni de Ernesto Cerrillo este Cedillo Cedillo siempre me equivoco ahí pareces monero fíjate que pareces monero vienen prácticamente desde este el que suplió a a Miguel Alemán en que le dan un 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 viraje importante a las políticas de economía y a la política pública en México y empiezan a decantarse por invitar al capital nacional y al capital extranjero este no este no no bueno tú sigue ahorita me acuerdo tú sigue después de del general Lázaro Cárdenas tú sigue por favor este Miguel Alemán Valdés Miguel Alemán Valdés amigos me habías dicho Portes Gil este amigos y amigas este desde entonces están trabajando en campo y tienen un diagnóstico muy bien identificado sobre la problemática por ejemplo en el caso de las de los pueblos mayas en la península de Yucatán se me hace que fue muy desafortunada y que este pues creo que se debe de atender estas peticiones de estas organizaciones de los abajo firmantes para que puedan en un determinado aportarle a este proyecto que podemos considerar que si es relevante si es importante pero se tiene que hacer con una base también con estos investigadores con estas comunidades con estos activistas que pueden entonces generar un proyecto ampliamente sustentable como jamás se ha hecho tampoco en la historia contemporánea de este país es lo que quería comentar bueno después de Miguel Alemán Valdés Javier que gobernó de 1946 a 1952 tomó la presidencia fue presidente Adolfo Ruiz Cortines Adolfo Ruiz Cortines de 1952 al 58 si yo me refería que empieza precisamente desde Miguel Alemán Valdés pasando de ahí en adelante hasta Enrique Peña Nieto bueno pues en el caso del investigador Víctor Toledo dice que el 78% del registro que él tiene de 500 conflictos entre las comunidades y las empresas que están desarrollando diferentes tipos de proyectos los casos son provocados por proyectos principalmente mineros energéticos hídricos de vías de comunicación desarrollo turístico y urbano y no tiene empacho en decir que son proyectos depredadores de grandes compañías extranjeras o nacionales y de empresas públicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y bueno también explicó este investigador que estos conflictos proliferan durante la última década pero el marco jurídico que los propios que los propició perdón fue implementado en los años 90 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en su estudio 46% de los casos pertenecen al rubro minero 188 casos y energético 70 casos los conflictos derivados de la industria extractiva pueden surgir a partir del otorgamiento de una concesión primer peldaño para la potencial explotación del territorio y así se van documentando todos los casos que hay y bueno yo creo que uno de los retos inmediatos que tiene que enfrentar que va a enfrentar el gobierno de López Obrador es la necesaria consulta bien hecha conforme al marco legal a los pueblos indígenas pueblos y comunidades indígenas por donde tiene previsto el paso del tren maya hay un aspecto que es muy importante dice Andrés Manuel a estos investigadores les falta información dice él afirma que muchos de ellos ni siquiera conocen el sureste del país posiblemente tenga razón posiblemente muchos de los que firmaron como les dijo a los abajo firmantes pues firmaron como él dice de que Javier está haciendo una investigación y me dice oye fíjate que traen un proyecto que es peligroso muy dañino en el sureste y lo quiere desarrollar Andrés Manuel vamos a sacar un documento lo firmas y a lo mejor yo sonza de mil le digo pues si lo firmo porque confío en ti en lo que estás investigando no me pongo yo a investigar pero de hecho sea como sea Andrés Manuel tiene que reunirse con estos investigadores ambientalistas para dos cosas una para escucharlos y ver cuáles son los argumentos y las razones que ellos tengan y también para informarles las cosas que ellos no sepan como nos tiene que informar a todos independientemente de que ya hizo una encuesta y muchos mexicanos acudimos a votar y decir sí al Tren Maya la encuesta que tiene validez legal es la que haga con los pueblos de la región es otro tipo no es una encuesta no es una consulta es una aprobación que tienen que dar los pueblos no es la consulta es la aprobación que tienen que dar y tienen que convencerlos yo estuve viendo algunas declaraciones de Andrés Manuel que no han difundido como debieran hacerlo donde explica con mucho detalle que una gran parte como el 70 80% de la ruta por la que pasaría el tren ya existe porque son vías que ahí están instaladas y dice él son vías que se le escapó al gobierno los gobiernos anteriores neoliberales les importaba tan poco el desarrollo de la región que no se interesaron por desarrollar esas vías no es que les interesara poco es que estaban están obedeciendo planes estuvieron obedeciendo indicaciones del Fondo Monetario Internacional de que México no desarrollara vías férreas a México le correspondían nada más las carreteras y entregaron los ferrocarriles desaparecieron los ferrocarriles nacionales de México y entonces dejaron por ahí en el semiabandono estas vías férreas que ahora se usan nada más para mover algo de carga en el sureste Andrés Manuel dice que toda esa vía que ya existe se aprovecharía para el Tren Maya y que en la parte que no existe todavía vía los durmientes y todas las vías férreas dijo no hay problema ambiental no habrá impacto ambiental porque se van a construir y explicó paso por paso por qué pueblos pasan y todo dice se van a construir sobre carretera dice la carretera ya existe es a un lado de la carretera donde ya existe esta obra no se va a tirar un árbol por lo tanto dice y en otra parte dice donde no existe carretera se va a construir en el área que también ya no existe vegetación porque se abrió para atendidos de los puentes de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad entonces le preguntó varias veces la reportera Carmen Aristegui dice entonces no se va a tumbar un solo árbol dice no se va a tumbar ni un árbol bueno este tipo de información tiene que bajarla a toda la sociedad abrirla para explicar el proyecto y sobre todo convencer a los pueblos indígenas de que es la obra que les conviene porque si los pueblos indígenas dicen no de acuerdo a como están nuestras leyes esa obra no se puede realizar y de hecho ahora más que nunca tiene que hacerse este tipo de consultas porque se acaba de aprobar la creación de una comisión y de una ley que precisamente están tratando de buscar darle todavía mayor legalidad a estas consultas prioritarias para los pueblos nativos para los pueblos indígenas para los pueblos indios en donde se van a establecer en donde se tienen que establecer precisamente amigos y amigas toda la normatividad relacionada con las consultas que se tienen que hacer también por ley a los pueblos originales cuando se van a implementar este tipo de megaproyectos importante que bueno que se está manejando el tema así y estupenda la forma en como estos investigadores y estas comunidades están dando a conocer todo el problema tan grave que tienen con la implementación con la imposición de megaproyectos muchas veces sin ni siquiera tener un manifiesto de impacto ambiental y eso es gravísimo porque si lo estamos criticando a una compañía este como californiana como Scott International o SEMPRA que también lo ha hecho en algunas ocasiones a SEMPRA lo detuvieron en Sonora el pueblo Yaki detuvo la obra del gasoducto en Sonora fueron años de lucha no muchos pero si que serán tres años por lo menos de lucha por el gasoducto que está metiendo SEMPRA por Sonora y los pueblos de Yaki hubo unos que aceptaron pero otros no son varios pueblos esa es la otra no se trata de que todos los Yaki constituyen una sola etnia y ya dijeron que si no es la etnia y luego son los pueblos territorialmente hablando precisamente esas son las grandes ventajas y las grandes virtudes de la democracia a la que no estamos acostumbrados ese es el tema de la esperanza que un sector importante de los mexicanos tienen sobre el tema de la nueva administración entonces hay que ser congruentes con esto siento yo que se están dando las bases para que las cosas se empiecen a modificar se empiecen a cambiar en nuestro país y esto puede ser lo que pueda suceder específicamente en el caso mira yo me conformo con que le entren a estos 205 casos que lo resuelvan porque no es posible que estos pleitos estén desde Carlos Salinas no ahí se están pudriendo Javier por una parte no se realizan los proyectos y por otra parte las comunidades se desangran en un conflicto eterno y bueno estos ambientalistas le dijeron a Andrés Manuel ofrecemos nuestros conocimientos y ofrecemos nuestro apoyo para mostrarle al mundo que se puede hacer la obra perfecta muy bien respetando los derechos de los demás de los pueblos indígenas y dar un ejemplo de cómo puede desarrollarse este tipo de obra porque no está reñido el progreso con los intereses de las comunidades y tú dices una cosa que es interesante que ni los proyectos avanzan ni las comunidades se desgastan fíjate que desafortunadamente y eso lo sabemos perfectamente bien tú y yo que hemos estado haciendo investigaciones sobre estos muchos de estos megaproyectos concretamente lo que nos corresponde a nosotros acá en Baja California que no al contrario no tienen las autorizaciones se están en conflicto y se están desarrollando Constellation Brands por encima de todo en Mexical por ejemplo por ejemplo porque porque Peña Nieto y Francisco Vega se amacharon a poner esa obra y cumplir con la ley a romper con el triángulo maldito este Javier en el caso nada más hay que aclarar en el caso de Sonora con el pueblo Yaqui los acuerdos en los que finalmente llegó la empresa la obra se realiza donde los pueblos si estuvieron de acuerdo pero donde se opusieron van a tener que hacer una desviación para no entrar por esas comunidades no querían hacerla porque le significa más costo a la obra pero finalmente así resolvieron después de que hubo muertes por lo menos un recuerdo un asesinato de uno de los indígenas Yaqui de pleitos entre hermanos Javier porque eso es lo que hacen también estas malditas empresas llegan y los confrontan no se meten ellos directamente sino que confrontan a unos pueblos contra otros los que están de acuerdo contra los que están en contra y siempre hacen lo mismo van y entregan cualquier apoyo convencen a una parte de la comunidad y los dejan ahí enfrentados en pleitos que vienen a enemistar a las familias Javier que vienen a ocasionar tragedias como incluidos los asesinatos y que duran años en cicatrizar esas heridas porque desafortunadamente cuando encuentran un grupo sólido solidario fuerte que se defiende con las leyes con la razón pues de repente empiezan a desaparecer los activistas los líderes o son asesinados y de nueva cuenta corrupción impuridad y simulación de las autoridades de que ya estamos haciendo investigación ya estamos abriendo el expediente y mira oye por lo pronto a propósito de expediente es una muy muy buena noticia y que también fue uno de los compromisos que hizo López Obrador firmará el decreto de la comisión para Yotchinapa este lunes 3 de diciembre el presidente electo ya dijo que va a firmar este decreto para la creación de la comisión especial del caso a Yotchinapa el próximo lunes va a ser prácticamente su primera tarea Javier de inicio de semana en una ceremonia en Palacio Nacional ahí es donde va a firmar este documento en esta ceremonia estarán presentes los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos como me congratulo como me da gusto que haya dado este paso de inmediato Andrés Manuel como lo ofreció a los padres de las víctimas también víctimas de ellos esta información la está dando el futuro subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación y esto está contenido en una nota de politico.mx que estará al frente de esta comisión Alejandro Encinas quien señaló que el próximo lunes darán a conocer las acciones que implementarán en este caso a las 10 de la mañana daremos el anuncio o sea a las 8 de la mañana tiempo de Baja California daremos a conocer no solamente nuestra posición sino cómo vamos a enfrentar el caso específico en el marco de la presentación del seguimiento de las recomendaciones para México emitidas por el Comité de la ONU contra la desaparición forzada Alejandro Encinas dijo vamos a atender las recomendaciones que hoy ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas el grupo de expertos todas las investigaciones que se han desarrollado también destacó que no habrá diferenciación ni solapamiento con los presuntos responsables de actos de omisión o negligencia sobre este caso sea presidente municipal sea una autoridad federal sea un elemento de las Fuerzas Armadas porque no va a haber solapamiento de ninguna autoridad en los actos ilícitos en los que se haya incurrido en Ayotzinapa y en cualquier otro caso que también esto está bien interesante no nada más Ayotzinapa y yo tengo plena confianza conozco a Alejandro Encinas he tenido la fortuna de tratarlo Javier y sé que es un hombre íntegro decidido y es yo no lo conozco pero sus actos hablan por él sus actos hablan por él al respecto Mario Patrón director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro confirmó que los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa fueron citados en Palacio Nacional para la mañana de este lunes 3 de diciembre para la firma del decreto presidencial que permitirá la creación de dos comisiones una comisión investigadora con capacidad de hacer acusaciones penales y otra comisión de carácter político la encargada de encontrar la verdad la justicia con toda la investigación penal y el derecho a la verdad no la verdad histórica que nos quisieron vender sino que sucedió realmente así es y a la justicia tienen derecho las víctimas el derecho a la verdad nos corresponde a todos y te acuerdas que bonito lo definieron estos tres comentaristas que estuvieron con Carmen Aristegui de que primero se tiene que conocer la verdad para entonces de ahí deslindar responsabilidades y de ahí vámonos a las denuncias y a las investigaciones de carácter penal interesantísimo amigos y amigas pero fíjense no bien se había dicho esto cuando hay otra otra información importantísima amigos y amigas con el caso Ayotzinapa ok ya vimos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ayer hizo pronunciamiento los dimos a conocer aquí en un programa que teníamos este apps con Armando Duarte después esto que se anuncia también la Comisión del Alto Comisionado de Derechos Humanos hace también su pronunciamiento pero ayer amigos y amigas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo a esta nota de Noticias recomendó al Estado Mexicano profundizar en la investigación de militares así como de policías federales estatales y municipales para esclarecer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre del año 2014 hay que recordar que en este sexenio que estaba por terminar de Enrique Peña Nieto desde que ocurrieron los hechos de Ayotzinapa en 2014 el gobierno se opuso tajantemente a que se investigara a los militares y cuando los padres de familia quisieron exigieron que se les permitiera entrar a un cuartel militar de ahí de Iguala Guerrero y pidieron que dejaran entrar a sus abogados y que se les llamara también a los militares a comparecer lo tomaron como si fuera una afrenta a la patria Javier y salió el secretario de Gobernación a decir que era un insulto que se pretendiera que mandos militares respondieran un cuestionario que se les estaba presentando en torno a la investigación pues ahora es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien le pide al Estado mexicano es decir que va a estar representado por el titular del Ejecutivo López Obrador que se investigue a todos incluidos los militares en su informe final el mecanismo especial de seguimiento al asunto Ayotzinapa afirmó que de la información analizada sobre las declaraciones que obran en el expediente persisten dudas sobre el posible involucramiento de militares incluso algunos del batallón del 27 batallón en Iguala con el grupo criminal de Guerreros Unidos lo que requiere este grupo de narcotraficantes lo que requiere profundizar en la investigación además a cuatro años de los hechos aún no se determina con claridad qué institución estaba encargada del funcionamiento del centro de comunicación cómputo y comando el famoso C4 en Iguala lugar en el que los soldados del 27 batallón de infantería estuvieron presentes y según la investigación otra vez disculpen que la vuelva a citar pero es quien ha hecho la investigación más completa de los periodistas Anabel Hernández en su libro La verdadera noche de Iguala bueno en este libro ella arroja este dato lo aporta y dice son militares y da el nombre no lo recuerdo de momento pero da el nombre del mando militar que estaba encargado del funcionamiento del C4 del centro de operación estratégica en Iguala este centro siguió paso por paso todo lo que hicieron y lo que le sucedió a los estudiantes desde que salieron de su escuela hasta que desaparecieron todo lo estuvo registrando en tiempo real así es que en tiempo real se daba cuenta de lo que sucedía y de lo que hacían el ejército los federales los estatales los municipales y se supone pasaban reportes a la presidencia porque es el comandante supremo pues es que ve lo que está revelando también la comisión dice que este centro de operación estratégica recuerda tiene el objetivo de coordinar los esfuerzos de la Procuraduría General de la República con los ministerios públicos locales y de acuerdo con declaraciones que hicieron ministeriales un policía municipal y un policía ministerial del estado de Guerrero este centro de operaciones estratégicas de Iguala funcionó como un centro de detención en la época en la que ocurrieron las desapariciones de nada más hacia donde vamos ahí estuvieron los muchachos el 28 de septiembre de 2014 advierte el informe del mecanismo se les negó la entrada al centro de operación estratégica a un investigador de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y a un perito en criminalística fue hasta julio de 2017 que personal de la PGR entró a las instalaciones de este centro y durante su inspección a la libreta de ingreso y salida de personal encontró que policías federales y soldados del 27 Batallón de Infantería entraron al mencionado centro de operación estratégica el 26 de septiembre de 2014 entre las 6 y media y las 7.35 cuando empezaron a ocurrir los enfrentamientos la agresión a los estudiantes por esto el mecanismo recomendó profundizar la investigación con el propósito de esclarecer el posible rol de este centro operativo en relación con los hechos de Iguala en sus observaciones al proyecto del informe que se publicó ayer el estado mexicano ya estuvo de acuerdo la comisión interamericana de derechos humanos recomendó también ampliar la investigación de las policías municipales de las localidades cercanas a Iguala como la de Pilcaya dos policías municipales de ese lugar de Pilcaya podrían tener información sobre la desaparición de los 43 normalistas y estos policías no han sido localizados uno de ellos renunció el 28 de septiembre de 2014 acuérdese usted renunció 10 días después de los hechos el otro lo hizo el 15 de octubre del mismo año y a ambos policías la Secretaría de Relaciones Exteriores les expidió un pasaporte en octubre de 2014 se me van del país crimen de estado miren el mecanismo también consideró relevante profundizar la investigación sobre el seguimiento de las actividades de los normalistas de Ayotzinapa que la policía federal realizó previo a los hechos del 26 de septiembre de 2014 26 y 27 por ejemplo es necesario corroborar la declaración de un policía federal que dijo haber estado comisionado en Guerrero desde febrero de 2012 hasta el 27 de septiembre de 2014 cuando fue enviado a Michoacán durante un mes para un operativo a su regreso de Michoacán fue adscrito a la Ciudad de México en la estación de Coajimalpa asimismo requiere de una mayor investigación lo sucedido con los celulares de tres normalistas que continuaron siendo utilizados después de la desaparición de los estudiantes uno de ellos el de Martín Getsemaní Sánchez García le fue encontrado a la pareja sentimental del chofer de Felipe Flores ex secretario de seguridad pública de Guerrero la mujer refirió en su declaración haber obtenido el celular de su pareja el chofer de Flores quien se lo entregó en una bolsa junto con otras pertenencias de policías que estuvieron en el centro regional y adiestramiento policial se terminó y se reivindició si fíjate que de hecho me gustaría mucho que le dieras una vueltecita porque se terminó ese reinicio si no está no está ven acá continúa y yo veo por favor porque tú le sabes bien a tu teléfono y yo prefiero acá mejor continuar con la grabación que estamos haciendo amigos y amigas de este programa en otro en otro sistema fíjense que de hecho amigos y amigas con de acuerdo con esta información que viene de Notimex Martín Getzanami Sánchez García que tenía un teléfono celular y fueron tres teléfonos celulares de normalistas que continuaron siendo utilizados después de la desaparición de los estudiantes este teléfono de Martín Getzanami Sánchez García le fue encontrado a la pareja sentimental del chofer de Felipe Flores ¿quién es Felipe Flores? fíjese exsecretario de seguridad pública en Guerrero esta mujer repirió en su declaración haber obtenido el celular de su pareja el chofer de Flores quien se lo entregó en una bolsa junto con otras pertenencias de policías que estuvieron en el centro regional de adiestramiento policial ella mencionó que estos celulares se encontraban en la bolsa iban desarmados y envueltos en papel aluminio aclarar este punto forma parte de las indagaciones pendientes en materia de telefonía y al respecto este mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del Comité Interamericano de Derechos Humanos señala que la circunstancia en que el chofer se apoderó de la bolsa con celulares requiere obviamente de una mayor indagación ese es el tema que estamos manejando hoy Galicia sobre este tema de Ayotzinapa obviamente esto se complementa con lo que ayer también dio a conocer en sus conclusiones la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre estos 19 cuerpos que lo comentábamos ayer que habían sido incineradas en el basurero de Cocula pero que ahora se ha dicho que es indispensable que se realicen análisis genéticos a efecto de determinar si estos fragmentos óseos de estas 19 personas corresponden a alguno de los estudiantes normalistas desaparecidos o son de otros individuos ya que la incineración y disposición de cadáveres en este basurero era una práctica frecuente entre los miembros del crimen organizado en esta zona indicó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez fíjate Olga me llama mucho la atención un poco va a ir saliendo la verdad Javier me llama mucho la atención que todos estos 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 tres estos tres documentos fundamentales para que se reoriente se reavive si el caso Ayotzinapa se entregan a escasos días tres cuatro cinco días de que en México tengamos un cambio de gobierno quiere decir que ya estas tres organizaciones de Defensoras de Derechos Humanos yo no me tenía confianza ninguna confianza el gobierno saliente Javier así es ninguna ninguna confianza bueno pues con esto creo que terminamos Olga porque ya ya estamos con esto ya hace hambre aparte si pues amigos y amigas de A los Cuatro Vientos en esta versión que tenemos que hemos estado grabando nuestro programa a la antigüita como debe de ser queremos agradecerle mucho el favor de su atención eh invitarlos de nueva cuenta a que estén con nosotros el día de mañana ah no en un rato más vamos a tener otra otra cinco y media de la tarde cinco y media de la tarde amigos y amigas para que estén con nosotros en menos de tres horas con el tema de este de maestros de los maestros de los maestros este aquí a nivel nacional pero también estará con nosotros la maestra Tete Manríquez que nos va a dar también detalles de lo que está aconteciendo con el tema de los maestros jubilados y pensionados a los que el gobierno de Francisco Vegas de la Madrid simple y sencillamente no les paga pues ya son con esto van a ser noviembre y diciembre más de eh pues a ver son más de cien millones de pesos sí claro trescientos más setecientos cincuenta ajá oye es mucho qué barbaridad trescientos más setecientos cincuenta bueno más de mil sí verdad más de mil millones de pesos trescientos cincuenta mil cincuenta es cierto más de mil millones de pesos Olga vamos tú dices la última palabra pues eh gracias amigos por habernos seguido en esta transmisión un tanto accidentada pero creo que logramos sacar adelante el programa compártanlo con sus conocidos por favor ayúdenos a fortalecer el periodismo crítico libre e independiente en la red así es vámonos que tenga muy buen provecho cuatro cuatro vientos periodismo en la red te ves y te ves así es sí y a comer a comer muchísimas gracias por su presencia amigos y amigas nos estamos bien hasta luego hasta luego todos los otros los los l